Y esta va pa' todas las bolas de vidiosos Oye, joder, que se ponieron los quemados Siguen ladrando los perros Digo al que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que hagan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traen una super bajada Y los trajo hoy en la vida Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Por que no me abran de frente ¿Acaso temen alguno? Ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte Y échele con palira Por una boboa Policistro de Guasave A mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es el mío A mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es el mío No he logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos La boboa Como te quiero Pa' saber tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia A visitar mi familia Sigan lluviendo culebras Las guitare del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos La del trapo del cuello está envasada